¿Es al otro como un juez? ¿Te pones en una situación de jueza hacia el otro? ¿Crees que vos determinás la vida del otro o el otro con su opinión determina la tuya? Bienvenidos a la semana del primer eclipse que va a ser en luna llena en libra el 25. Esta semana es del 25 al 31 de marzo, última semana de marzo. Y bastante power en cuanto a justamente este eclipse donde el nodo sur reina, Venus reina. Y ahora vamos a ver qué más reina que te reina. Sí, mucho reina. Pero bueno, vamos a esta semana. Bueno, esta semana, última de marzo, tenemos también la posición de Venus con Alilida en Virgo, Venus desde Pisces, el sextil, Aurano en Tauro de Venus, acompañando a este eclipse, que este eclipse ya nos está poniendo en autos de, primero, está cerrando cuestiones que vienen de hace nueve años en todo lo que tiene que ver con la relación con el otro, la condescendencia, cómo hacemos acuerdos, qué me importa, cómo yo establezco los límites entre el otro y de mí en cuanto a una relación. Sí, es un eclipse que tiene mucho que ver con las relaciones, con los temas legales y que además va a tener una incidencia hasta el año que viene de los temas que se van a estar mostrando, porque es un eclipse lunar. Entonces, cuando la luna quiere mostrar esta luna llena Libra, que es la luna de Pascua, una Pascua donde es sentenciado y luego se ve como que estuvo mal la sentencia, un error garrafal de la humanidad. Bueno, ven estas cuestiones donde me doy cuenta de algo luego, que lo muestra y que representa ese salto cuántico que cada uno podemos hacer. Bueno, justamente es aquí donde lo que vamos a estar observando es cuál es el vínculo que establezco con las personas, mi nivel de dependencia y qué es lo que estuve permitiendo, qué siento que es injusto, que no es para mí, que quiero quitar del camino. Bueno, esta luna llena va a estar acompañada además de este eclipse donde lo que se va a estar mostrando y se va a estar ocultando de nosotros es el miedo al otro. ¿Por qué tengo miedo al otro o por qué el otro tiene miedo de mí? ¿Por qué nos tenemos miedo en relaciones donde no hay un poder? Digamos, no estamos hablando de un jefe, de una jerarquía, un padre. En iguales hay un miedo. Tengo miedo al otro. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces la oposición de Venus con Lilith es me quiero desapegar de establecer las relaciones con dependencia porque si se va me quedo solo, porque sabe más que yo, porque... Bien, bueno, pero cada uno en la relación algo debe aportar, si no el otro para qué elige. Y si es por una cuestión de dominio, elijo ser el sometido. ¿Qué pasa con la víctima-victimario en estas relaciones? Y el sextil de Venus con Urano evidencia sobre todo a qué le doy valor. ¿Qué es lo que necesito ver? Yo para cambiar esta postura o esta función que tengo en las relaciones, tengo que ver qué valoro. Estoy valorando de mí. Eso único, eso que me representa, ayudar al otro, ser servicial o servil al otro. Hay también cuestiones en cuanto a lo económico que van a estar evidenciándose esta semana. Noticias a nivel mundial, astrología mundana, porque tenemos que tener otros parámetros, otras referencias. No puedo, digo, no me puedo valer siempre de lo mismo. No puedo sacrificar lo valioso para mantener un sistema. Los recursos, la tierra, los mares. Hay una gran, gran mirada hacia los recursos marítimos que vamos a estar prestando atención. Y además, el tener un balance, un equilibrio, una mesura. ¿De dónde viene ese equilibrio? De reconocer cuál es la función que cumplo, qué es lo que necesitamos, qué es lo que se necesita en la humanidad y que no puedo dejar de priorizar. Tengo que cambiar el parámetro de prioridades sí o sí. Entonces hay un cambio y eso hasta va a repercutir en el mercado. Porque si cada individuo elige distinto, por más que haya un supuesto consenso social, que es el que estamos viendo que no hay, entonces va a haber un cambio en lo que se suponía que iba a consensuar socialmente. Hay cambios. Ahora, para eso vos sos protagonista. Depende de lo que vos decidas a lo que va a estar siendo el nuevo sistema que nosotros vamos a aportar. Hablemos de los signos. Primero, te invito a que te suscribas. ¿Por qué? Porque te doy una mirada distinta. Porque quiero que lo conviertas en una herramienta de autoconocimiento. No en algo que te determine y te diga qué hacer. Porque si no te estaría esclavizando y se generaría una relación de dependencia que la... Gracias. Visite a la bolsa, yo no. Es un mapa. Te muestro el mapa. Vos elegís el camino. Así que bienvenido, bienvenida a la tribu. Obviamente que el eje Pisis Virgo Aries Libra está sumamente activo y tiene que ver con poner límites. Estos signos sienten que hay un límite, que llegaron a un tope, que está. Ahí está. Y las áreas de nuestra vida donde estén estos ejes van a ser donde sentamos esos cada uno de nosotros, aunque no somos de este signo. Los que tienen el sol o el ascendente obviamente lo sienten, bañan todos sus áreas de vida. Entonces, es poner un límite. Un límite de decir no puedo seguir sometido a esto que me perjudica. Por más que toda la sociedad diga... A mí se me viene una tontería para... Todo el mundo habla, le encanta el té verde. A mí me hace bolsa el hígado. Por más que todo el mundo dice... Bueno, esto que te parece sumamente lógico y demás lo haces en las relaciones, en el someterte a lo que dicen los demás, en hacer siempre lo mismo. Y vos decís, no, no me guarda sentido. Entonces pone la barrera, pone el límite vos. No espere que te lo pongan de afuera. Creo que estos cuatro signos van a tener situaciones incluso a nivel legal. Luego, lo que son Acuario, Leo y Scorpio, lo van a sentir más a nivel económico, a nivel de los recursos. Me tengo que desprender de esto, es injusto. No, no es injusto. Estaba sobrellevando, sosteniendo, adeudándote por algo que no te está haciendo bien. Volvé a mirar. Creo que son los signos que más van a tener removida en la semana y creo que es excelente para que despierten de una vez. Creo que más que nada también los signos de Tierra y Agua, Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Scorpio y Pisces son los signos que están planteándose a través de los resultados. Quiero que sea fructífero y no veo los fructíferos. Sigo repitiendo algo, ¿por qué? Como un cuestionamiento. Y Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario, Aire y Fuego son los signos que van a estar como trayendo, necesito una bocanada de aire, me siento ahogado ante estas situaciones. Y además son los que van a estar más abiertos a estas nuevas ideas, a querer descubrir algo, digamos, algo tiene que surgir, van a estar más movilizados y bienvenido sea, porque los va a impulsar a hacer cosas grandiosas. Bien. Bueno, este es el panorama de la semana. Espero que lo puedas aprovechar. Ya vas a tener, por supuesto, todo lo que es la información del eclipse aparte, pero para que entiendas de qué va la semana del eclipse. Gracias por estar ahí. Besito y no a la bolsa.